hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch y gente estamos aquí en la pantalla de inicio no estamos ni siquiera en una partida porque porque a partir del 1 de junio iban a hacer bueno se va a celebrar el orgullo lgtv y bueno gente overwatch no ha querido quedarse atrás y bueno y nosotros pues vamos también a enseñarlo hay una cosa hay personajes que están en ese lore están ahí están de verdad gente perdonarme que son vale eso lo sabíamos por lo menos se sabía yo acabo de descubrirlo por ejemplo me acuerdo me acuerdo que tracer y fara son pues lesbiana las dos todo respetable vale gente lo que sí que quiero decir por favor no malas palabras no insultos no nada porque el personaje no sea hetero vale solamente quiero decirlo lo aviso porque es que no voy a permitir ningún insulto son personajes de ficción pero si han decidido ponerlo me da igual vale yo solamente lo estoy diciendo y hay que respetar tanto si fueran reales como si no y dicho esto ellas dos son pues lo que se dice lesbianas vale porque estamos sabemos que están los gays y lesbiana en como se dice vale pero siempre gente con todo el respeto del mundo no voy a decirlo más porque si no vas a ser baneado del canal y me da igual que sea seguidor o no seguidor vale simplemente respeto vale sabemos ellas dos y soldado también en este caso como el es hombre es gay vale que creo que éste no se sabía es que lo he leído pero no es que no he tenido tiempo de hacer un vídeo más extensamente pero lo voy a hacer vale me gustaría hacerlo también leer oro y traer la información aunque ahora estoy diciendo ya y también ahora resulta que batiste es bisexual vale es bisexual y está muy bien está bien gente que no puedo decir otra cosa bueno y sabéis que el light weaver pues entró en el juego entró aquí en el lore de overwatch pues siendo pansexual no sé lo sabíamos bueno pues dicho esto gente nada más entrar en junio el 1 de junio aquí en personalizar en personalización pues a ver voy a poner artículos adquiridos podemos sabéis que podemos cambiarnos podemos hacer pues cambiarnos el icono que vamos consiguiendo pues gente aquí han puesto la del orgullo vale han puesto bandera de género la romántica la sexual la bisexual la bandera gay el género fluido intersexual bandera lésbica no binaria pansexual orgullo progresista progresista intersexual madre mía cuántas cosas perdón y transgénero sé que hay muchas muchas vales lo sé vale y bandera del orgullo overwatch a ver os lo digo yo soy hetero pero yo no tengo problemas de hecho tengo incluso hasta familiar y es el familiar más cercano así que aunque es que no tengo ningún problema y al que lo tenga que se rasque así así que lo vamos vamos a honrar este este mes así que tenemos esto de aquí y después de de tarjeta de nombre también producto adquiridos bajamos y aquí están veis todo esto veis aquí todo esto de hecho veis aquí tenemos a baptiste a live wither a fara a soldado y a tracer y están pues aquí cada una de las banderas si queréis yo por supuesto voy a coger a tracer porque porque me gusta tracer ahí está así que durante este mes gente voy a tener este vale va para también para honrar bueno gente pues dicho esto ya tenéis aquí vale gente pues ya tenéis aquí el logo esta es digamos la la información de hoy que sepáis que a partir del 1 de junio lo tendréis porque creo que no han puesto nada más grafitis creo que no han puesto nada un segundo vale grafitis creo que no han puesto nuevos logros no 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 han puesto nada no esto ya estaban no gente no no han puesto más son esos los que hay pues gente me despido de todos vosotros bueno antes de irme a la tienda que si no se me olvida tenemos anna ciber médica vale este creo que es del primero de overwatch 1 aquí la tenéis tenemos a tracer también bueno aquí la tenemos esta es una pasada me me gusta muchísimo tenemos aquí a live wither con cisne negro aquí lo tenemos vale también tenemos a hacer de foragina también está muy bien la skin parece me recuerda a robin hood así que gente estas son las nuevas novedades de overwatch y gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo chao chao